Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ayer salió por primera vez el mapa de caché, lo pudimos ver en el Showmatch y en el vídeo de hoy vamos a ver las mejores jugadas en ese nuevo mapa de caché y además os tengo que comentar una cosa que seguramente os alegra mucho de vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Como sabéis chicos y chicas, el mapa de caché sale el día 10 y si no habéis visto cómo es el mapa os dejo un enlace en la descripción y también al final del vídeo donde hablo todo respecto al mapa, las cosas que tiene nuevas, todas las zonas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a cambiar en el nuevo mapa de caché antes del día 10? Lo que vais a ver ahora mismo en pantalla, ya que el creador del mapa, FMPone y su compañero Salgarozo ha subido este tuit donde básicamente todos han dado su opinión respecto al mapa. Cosa importante que tengo que deciros, por ejemplo, va a volver el graffiti de simple, mucha gente se quejó de eso, pero como veis van a cambiar muchísimas cosas. Mi pregunta es, yo quería hacer un vídeo análisis respecto al mapa con todo lo nuevo. ¿Queréis que mañana lo suba? Puede estar sujeto a cambios, pero si queréis mañana hago un análisis de todo el mapa. Depende de vosotros si veo que el vídeo es muy apoyado y hay muchos comentarios al respecto, subo el vídeo. Dicho esto, vamos a ver las jugadas, vamos a ver el primero de los clips que es de mi compañero Kenny Es. Vamos a ver qué es lo que hace. Aunque yo ya lo sé, básicamente las jugadas respecto al mapa, la mayoría me las sé porque me lo vi enterito el showmatch. Vamos a ver a Kenny Es sacándose el rabo, si no me equivoco, en una situación de 1 para 3. Bueno, se quedan 2 para 2, pero ahora muere su compañero, como vais a ver ahora, que es el que está entrando. Ahí lo tenemos. Y esto es deleitaros, chavales, con esto. Esta caja va a dar muchísimo juego, tío. Esta caja va a dar muchísimo juego. De hecho, Elix está diciendo qué acaba de pasar. Esa caja, ojalá a partir de ahora reciba el nombre de Kenny Es, se lo merece. Vamos a ver el siguiente clip, el 1 para 3 de Twist, jugador de Liquid. Bueno, esta zona como veis no ha cambiado apenas nada. Creo que la zona también de Forlip, la zona que tenemos ahí, tampoco ha cambiado. Me refiero en cuanto a ángulos, ¿vale? Bueno, ahí tenemos la primera baja, muy buena. Y tenemos ahí a Stigui que falla el disparo en NBK y se lo hace. Muy buena jugada de Twist ese 1 para 3. Que ganó, por cierto, el equipo de Kenny Es y el de Cliffs. Este es de Izan, creo que es... No sé si fue la doble cuchillada, porque fue la primera ronda. Esto es muy random. Lo que vais a ver ahora es súper random. Por cierto, habéis visto que se llamaba un equipo tóxico, ¿eh? Al principio no había audio, por cierto. Por si no estáis oyendo nada. Ahí tenemos al primero. Y como veis, Kofi también se queda sin balas. Y Izan se lo carga. Y es como... De hecho, en la siguiente ronda, el muy cabrón se compró el autonub. La tecoteco. Y vamos a ver el último de los clips. Antes de empezar a ver los clips de Reddy, como siempre, toda la semana. Este 3K de Leeds. Que he hecho ya sé las jugadas. O sea, como sabéis, nunca las miro antes de hacer el vídeo. Porque me las envían. Pero es que como vi el SoMatch, aquí no me puedo contener. Es, fijaros, ¿eh? Precioso. Precioso el 3K. Lo hace parecer muy fácil. Aunque fuese un icon, no es tan fácil como parece. Y ahora sé que sí. Después de ver esta jugada, espero que os hayan encantado. Eso fue las mejores jugadas del SoMatch. Vamos a ver también clips de la comunidad que ha habido durante esta semana. En este caso es un 3K en 0,65 segundos con la USP. O sea, está diciendo que se hace a tres personas en casi medio segundo. O sea, yo creo, vamos a verlo repetido, que la gran mayoría de nosotros hubiéramos spameado como cabrones. Y fijaros en el que temple, tío. Es que de hecho no gasta ni una bala más, como si se supiese que iba a cargarse a todos. Vale, el siguiente clip dice cómo hacer un entry frag en train. Vamos a verlo. Va con la Deagle. Le deja tocado, creo que le había dado una bala. Le mata con el cuchillazo derecho, evidentemente. A este también le deja tocado. O sea, se acaba de hacer en una eco dos cuchilladas. Madre amor hermoso. Se ha hecho 3.000 de dinero. Una puta locura. En fin, el siguiente clip es un simple pero en overpass. What? Se refiere a la jugada de caché, de hecho. Que no sé si visteis el tuit de simple diciendo Oye, que me han quitado graffiti. Pues hago otra jugada, no pasa nada. Pero tranquilo que te lo van a poner. Uh! Bueno, encima con cuchillazo. El de simple me gusta más, no hay que decirlo, pero Ni tan mal este en overpass. Siguiente clip que dice Una kill, dos kills con el molly. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, vemos cómo tira. Bueno, se tira. Uno, dos, tres, cuatro. Y maravilloso. Se hace las cinco bajas. Puede ser que eso muchos equipos lo hacen. Que es dejarse matar. Porque con el molo no cobras tanto dinero. Juraría que es, no me acuerdo muy bien, pero creo que son 100 dólares. Es que no me acuerdo ahora, la verdad. Pero vosotros lo sabéis, seguro que vosotros lo sabéis. Vosotros sois la enciclopedia del content. Pero a lo que me refiero que evidentemente es mucho menos dinero que te mate con una SMG o una K. Por lo tanto, hay mucha gente que se deja morir. Pero oye, se ha hecho el 5K con eso. Vamos a ver el siguiente clip que dice Cómo utilizar el señuelo. Vamos a ello. Nadie ha querido dropearte, amigo. De hecho, el Kinky S, Michonera de CSGO, ¡Vuelve en Argentina! ¡En la AGS! Vale, ahí hemos visto cómo ha baiteado Básicamente al deconecto. O sea, vamos a ver varias jugadas Con el tema del decoy. Vamos a verlo. Hombre, el CT también es un poco paquete. Evidentemente, si se ha oído caer una granada ahí, pero le está baiteando completamente y se va a hacer a otro así. ¿En serio? Evidentemente, oyen el primer disparo y dicen Claro, ahora está haciendo la animación de la recarga. Bueno, ese ya no me lo creo tanto. Pero yo, el primero yo creo que es el que más me ha gustado, sin lugar a dudas. Y vamos con el último clip que dice Heson Masin, la máquina de los Heson. Estamos viendo a Scrimmings o a Smurf. ¡Uh! El tío va a aguantarse, ¿eh? No se lo pisa. ¡Uh! Pues muy rico ese 4K. Muy, muy rico. Y ya hemos visto los 10 clips. Así que ahora vamos con la segunda sección. Como sabéis, chicos y chicas, estamos en la serie de Reddit. Así que que no falte la segunda sección. Fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Vamos con el primero de los clips. No tiene título. Estamos en Danger Zone, como veis. Tira el martillo como si estuviera jugando al Call of Duty con el Tomahawk y evidentemente va a caer en alguien. Es súper chungo hacer esto porque creo que el martillo lanzándolo quita 10, 20 vidas. Quita muy, muy poquito y el tío se lo ha hecho. Increíble. O sea, mucha suerte. Solo quería matar al que estaba plantando la bomba con la granada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hombre, no le ha dado ninguna bala. ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah, encima muere el otro! Y a él apenas le ha hecho daño. Encima muere el otro. Yo pensaba que se iba a suicidar. Bueno, sí, le ha hecho 35 de daño, pero pensaba que se iba a suicidar el vivo. ¡Vuera que da más gracioso, pero bueno! Vamos con el siguiente de los clips. Está 99, está 99 en lo que pone. Qué hijo de puta, ¿no? O sea, básicamente está esperando a que defuse la bomba para matarlo. ¡Qué cabrón loco! Encima es la primera ronda, ni se lo piensa. Siguiente. Bueno, esta es una imagen. ¿Alguno sabía que en el de Fuse aparece el código? ¡Guau! Yo esto no tenía ni puta idea. ¿Alguno de vosotros lo sabía? ¿Yo? Esto lo podría haber dicho en el King KS Missionary. No tenía ni idea. Y de hecho, siguiente imagen. También en la Wasteland Rebel, en la Glock, aparece el código justo en la parte trasera. Y en el ACA también. Bueno, hoy nos vamos sabiendo muchísimas cosas, chicos y chicas. Pero lo importante es, ¿qué es lo que más os ha gustado del vídeo? ¿Qué jugada del nuevo caché os ha gustado más? ¿Queréis ese análisis? Mañana en el canal, como digo, voy a intentar abordar todas las cosas que no se ven a simple vista. Nuevos busteos, nuevas formas de picar mid que vi y nuevas granadas. Así que depende de vosotros si queréis mañana ese vídeo y veo muchísimo apoyo. Así que nada, como siempre, chavales, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya encantado y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!